¡Gloria al Rey de Reyes! ¡Gloria al Señor de señores, Jesucristo! ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? ¡Qué alegría estar con ustedes! Este es su programa, es de ustedes. Nosotros aquí estamos para servirles. Conozca primero su fe católica. Hoy tenemos un programa muy interesante con muchas preguntas y ojalá que alguna de estas respuestas les ayuden a ustedes en su crecimiento espiritual, en su relación con Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Antes de hacer absolutamente nada más, querido hermano, querida hermana, doy gracias a Dios por ustedes, por la sintonía de ustedes. Les pido encarecidamente que le hablen a otras personas de estos programas para que ellos también se puedan nutrir intelectualmente, espiritualmente, de la Palabra de Dios. En este momento nos preparamos para ponernos en presencia a Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabantísimo. Padre bueno, Padre misericordioso. San Pablo bien decía, vivimos tiempos difíciles, pero nuestros tiempos son difíciles también, Señor. Especialmente tantos papás tienen la difícil tarea de ayudar a sus hijos a crecer en estatura y en santidad ante tu presencia y ante el mundo entero. Y es difícil, Señor, porque los jóvenes particularmente están bombardeados constantemente de impulsos que nada que ver contigo, Señor. de ideas y de invitaciones que lo que haces es apartarte de ellos y ellos de ti, Señor. Yo te pido, Dios, especialmente en el día de hoy, por tus hijos, por los papás y las mamás que están escuchando y todos aquellos, mi Dios, que en alguna forma u otra, pues, tienen responsabilidad para los menores. Bendícelos abundantemente, Señor, ayúdalos para que ellos con tu sabiduría, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo puedan crecer, Señor, en conocimiento de la verdad que eres tú, Jesús, y que esa verdad pueda ser transmitida a ellos en este mundo tan secularizado, en este mundo tan materializado, en este mundo donde hay una terrible ausencia de Dios, ausencia tuya, Señor. Bendice a cada papá, a cada mamá, a cada adulto en la familia, Señor, que en alguna forma tienen responsabilidad por los menores. Ayúdalos para que a través de su testimonio de vida, a través de su ejemplo de vida cristiana, estos mayores puedan ayudar a los que vienen detrás, para que te conozcan, Señor, para que te amen, y en medio de las tempestades de la vida puedan optar por Jesucristo, sabiendo que quien tira a Jesús, nada le falta, mi Dios, porque solo tú bastas, Señor. Ayúdanos, oh Dios, para ayudar a aquellos que nos rodean, para lejos de irse al precipicio del mundo sin ti, que puedan, mi Dios, comenzar una vida cada día más llena, más repleta, de tu presencia, Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Bendice, mi Dios, también a los maestros y a todos aquellos que de una forma u otra, pues están tratando todo lo que pueden, para ayudar a los menores, para que puedan crecer como hombres y mujeres de bien, y para que todos nosotros, Señor, un día podamos entrar en tu presencia, y tú puedas decirnos a nosotros, bien hecho, hijo mío, bien hecha, hija mía, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Yo te doy gracias, Señor, en todo mi corazón, por la fidelidad de aquellos papás y mamás que tratan de educar a sus hijos en el camino de Jesús. Te doy gracias, Padre Santo, por todos aquellos que de una forma u otra, siendo maestros, sacerdotes o simplemente personas cercanas a estos jóvenes que a través de sus palabras y a través de sus obras, el mundo cambia, Señor, y más jóvenes decidan optar por seguirte a ti, Jesús, porque el que te tiene en ti lo tiene todo, Señor, lo tiene todo y nada le falta. Bendícelos, mi Dios, protégelos de todo mal, y úngelos con una doble porción de tu Espíritu Santo, que en este momento, Señor, estos hijos tuyos, adultos y jóvenes, puedan comenzar a caminar de verdad en el camino de la victoria que es Jesús, tu Hijo nuestro Señor. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Gracias a Dios por María de Virginia, que pide duración por su nieto Eduardo. Que Dios bendiga, Eduardo, y te bendiga a ti, mi hija, también. Macedonio, de Seattle, Texas, pide oración por la familia Noyola González, en especial por Celedino y Giraldo González, que el Señor les bendiga copiosamente este diciembre. Mariel Rosario, de Columbia, South Carolina, pide oración por la conversión de Nadia Guadalupe, Adriana y Angélica. Muchas bendiciones para ustedes y busquen a Jesús y el que lo busca lo va a encontrar definitivamente. Así promete el Señor Jesús en su palabra. El Padre Jorge, de Managua, Nicaragua, pide oración por Luis, que está en la cárcel y también por consecuencia de una acusación falsa. Yo quiero pedir por él y quiero pedir también por toda Nicaragua. Están en una situación muy difícil, muy precaria en estos momentos. Yo te pido, Señor, que la paz pueda reinar en el corazón de Nicaragua y de todos los nicaragüenses y que se comience una etapa nueva en la vida de todos aquellos que viven en ese hermano país, que así sea. María de Holland, Michigan, pide oración por ella y por su hermana Emma. Muchas bendiciones para ustedes. Y Mario de Tegucigalpa, Honduras. Felicita al Padre por el programa y las gracias porque es una oportunidad. Llamó para pedirle un consejo por una situación que tenía con uno de sus hijos y ya él volvió a la iglesia católica. ¡Veloria a Dios! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor Jenny de Union City en New Jersey. Pide oración por su hija Jenny Alejandra, quien perdió su bebé. ¡Ay, Señor Jesús! Eso es duro, ¿verdad? Pero sabemos que Dios tiene un plan maravilloso y en ese plan maravilloso de Dios ahí viene otro bebé muy pronto en camino y ese va a ser pues una bendición para toda la familia. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Facebook, por favor vayan a facebook.com diagonalpepedronunes. Espero que se suscriban si no lo han hecho ya. Estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube. Por favor vayan a Padre Pedro Nunes, esa es nuestra dirección. Y también recuerden de tener cuidado con perfiles falsos que piden ayuda económica en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios. La palabra de Dios, hermanas y hermanos, nos dice lo siguiente. Todo lo que pidan en la oración, con tal de que ustedes crean, se les va a conceder. Esto suena como que explosivo, ¿no es cierto? Todo lo que pidan en oración, si ustedes lo creen, se les concederá. Pero, ¿qué clase de oración es respondida por Dios? Pues toda oración que nos ayude en el camino de nuestra salvación. Y en el camino de la salvación de aquellos por quienes somos responsables, particularmente ustedes, papá y mamá, por sus hijos, por sus nietos. No dejen de orar. La oración tiene poder. Pero, sin embargo, tengan mucho cuidado. Porque, como dice ese refrán, a Dios orando, ¿y qué más? Y con el mazo dando. A Dios orando y con el mazo dando. Nosotros tenemos que orar y creer firmemente que Dios va a enderezar a aquellos que están torcidos, que Dios va a regresar a su redil a aquellos que se han salido, que Dios va a dar fuerza, autoridad para vencer las tentaciones de aquellos que en estos momentos se sienten atados, amordazados, por un vicio, por una situación difícil en sus vidas, porque para Dios no hay nada imposible. Benditos a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Me gusta mucho el pasaje del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, versículos del 4 al 6. Vamos a ver aquí un momentito qué es lo que dice el apóstol San Lucas. Lucas en su Evangelio, Lucas capítulo 15, versículos del 4 al 6. Dice, si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la perdida. Y no deja de buscar hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus sombras y feliz, regresa a casa. Algunos de ustedes, sin lugar a dudas, han tenido esa experiencia de que esa ovejita que ustedes tanto amaron, tanto cuidaron, siguen cuidando y siguen amando, pero ha optado por caminar un camino diferente. Ese hijo, esa hija, que ustedes con tanto esmero le dieron todo lo que pudieron darle, siguen dando todo lo que le pueden dar. Y se han sacrificado una y otra y otra veces, sin embargo, tal parece como que esa oveja ya no quiere ser parte del redil. Y se ha echado a un lado, se ha apartado, se ha ido. Hace mucho tiempo atrás yo estaba hablando con una pareja, gente muy buena, gente de mucha oración, y me decía, padre, ¿pero qué más podemos hacer? Hemos orado, le hemos pedido a Dios, pero tal parece como que Dios no nos escucha. Dios escucha a toda oración, hermano. Pero si bien es cierto que Dios tiene poder para cambiar el corazón del ser humano, nosotros tenemos que cooperar con Dios para que ese corazón de verdad cambie. Puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu nieto, tu nieta, tu primo, quien sea. Porque para Dios no hay nada imposible. Lo que ha pasado con esta pareja, su hija mayor de 13 años, imagínense ustedes, su hija mayor de 13 años, por la noche, abría la ventana en su habitación y se escapaba. Como resultado, pues, se juntó con malas compañías y quedó embarazada. No solamente quedó embarazada, sino que sin el consentimiento de sus padres antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación al aborto, se hizo un aborto, una niña de 13 años. Y los padres decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo imagino que alguno de ustedes tendría una situación parecida, tal vez con mi hijo o con una hija, que les dice de pronto algo y ustedes dicen, pero ¿cómo es posible si nosotros te enseñamos el camino de Dios y el camino del bien? Y ahora tú no sabes con esto, ¿cómo es posible? ¿No dice la palabra de Dios que nosotros debemos sembrar y que el Señor va a recoger la cosecha? Pues, ¿dónde está eso? Hermanas y hermanos, está bien que oremos definitivamente y Dios responde a nuestras oraciones y Dios nos da la capacidad de descubrir, de entender, de saber que Dios está presente aún en nuestras peores tempestades y que Él va a hacer lo necesario para sacarnos de esas situaciones adversas en que vivimos y en que viven aquellas personas que son parte de nuestro ser, de nuestros seres queridos. Pero nosotros tenemos que cooperar con Dios. Dios, está bueno orar, pero no vas a orar. Oren, pero no se dejen, no se dejen. Oren, pero no se dejen. Es decir, bien San Agustín decía que el Dios que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento. Tenemos que colaborar con Dios para que el milagro se dé. ¿Y cómo ustedes, papás, pueden colaborar con Dios para que ese milagro se dé en la vida de esta hija, de este hijo, de esta persona que amas y que, sin embargo, anda por otros caminos? Pues la oración tiene que ser principalísima, lo más importante, porque con Dios todo lo podemos y todo lo vamos a alcanzar. Pero además de la oración, tenemos que buscar la forma de recobrar esa alma que se ha perdido. Ese hijo, esa hija, ese niño, esa niña que ha optado por caminar los caminos del mundo y se está perdiendo, y se está yendo al barranco. Tenemos que luchar, hermanos. ¿Qué hizo Jesús? Luchó y no se dio por vencido, no se dio por vencido hasta que encontró a la oveja perdida, dejó a las otras en el redil. ¿Por qué? Porque él bien sabía que estaban bien. Esas estaban bien. Pero le preocupaba la que no estaba bien, la que andaba perdida, la que andaba herida, la que andaba en el suelo, la que andaba sin esperanza, la que andaba en una situación precaria, muriéndose lentamente a consecuencia de sus malas decisiones. Y finalmente Jesús lo encuentra. Dios quiere que tú encuentres a tu hijo o a tu hija. En este caso, yo le hablé muy seriamente a estos papás. Y le dije varias cosas. Ustedes tienen que hacer además de la relación que es muy importante. Y es de su importancia, no solamente importante. Ustedes tienen que sentarse a hablar con ella y decirle que así no van a seguir ustedes permitiendo que ella haga lo que ella quiere. Y si es posible que ustedes pongan un sistema de alarma en esa ventana para que ella no pueda salir más. Y se lo dice. Y no solamente eso, llevarla al cuartel de policía y dejarle saber al superintendente lo que ella está haciendo. Y de ser posible que la lleven a una cárcel para que ella vea cómo viven aquellas personas que han optado por separarse de lo que Dios quiere para nosotros. Y que ella se dé cuenta. Y que ella sepa, si ella continúa haciendo lo que está haciendo, las cosas para ella van a ser de mal en peor. Y va a sufrir las consecuencias. Hay que hablarle duro a los muchachos, con mucho amor definitivamente, pero con plena seguridad de lo que ustedes le están diciendo a su hija, a su hijo. Es lo que ellos necesitan escuchar. Los muchachos están yendo ya y ustedes están regresando. Ya ustedes han vivido una vida bastante amplia. Y saben qué es malo y qué es bueno. Importante también que ustedes den ejemplo de vida cristiana. Y eso fue lo que le dije también a esta pareja. Ustedes tienen que ir a misa regularmente. Ustedes tienen que recibir la comunión regularmente. Tienen que confesarse regularmente. Ustedes tienen que hablar de Dios en la casa. Ustedes tienen que leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Y sobre todo, antes de ir a misa el domingo, y si ya no quiere ir a misa, pues no hay comida. No hay comida. Y eso lo debe saber la policía. No hay comida. Es decir, si tú no quieres abastecer tu alma del alimento espiritual, tampoco necesitas el alimento material. Porque al fin y al cabo, el cuerpo se pierde, pero el alma durará para siempre. Tenemos que tener la sabiduría de Dios para ayudar a nuestros hijos. Está bueno orar definitivamente, sin lugar a dudas. Hay que orar. Y cuando oramos, recibimos poder de Dios. Recibimos presencia de Dios. Recibimos autoridad de Dios para saber cómo lidiar con aquellos en nuestro hogar que están sufriendo porque toman o han tomado decisiones equivocadas. Y con mucho amor decirles, por ahí no es el camino. Les voy a enseñar un camino mejor. Les voy a enseñar el camino del gozo, de la vida. El camino de la victoria y ese camino es Jesucristo. Y no tengan miedo a decirlo. Por el contrario, díganlo con mucha firmeza, con mucha autoridad y con la certeza de que al escuchar las palabras de ustedes, esa palabra, una palabra de bendición va a entrar en el corazón de ese hijo, de esa hija. Y por lo menos van a recapacitar y van a pensarlo más de dos veces. papás no pierden autoridad sobre sus hijos. Ustedes son los pastores de su rebaño y si una oveja se pierde hay que buscarla y llevarla al redil. Hablen con algún sacerdote o con alguna persona de la comunidad de ustedes, expliquen la situación y que ellos también en alguna forma den ideas, consejos para que sus hijos comiencen a caminar de verdad en el camino que es Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga en abundancia y que el Señor les dé suficiente sabiduría que viene del Espíritu Santo para que ayuden a sus hijos, a que ellos también puedan caminar con ustedes en el camino de la victoria que es Jesús el Señor. Para que nos llame en el número telefónico 205-271-2924 205-271-2924 Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanas por favor no se vayan, quédense con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está sobre todo otro nombre, Jesús, palabra que significa ¿qué cosa? Dios salva. En estos momentos, hermanos y hermanas, tenemos una llamada de Denis de La Paz, Honduras. Denis, ¿me escuchas? Sí, padre, me escucho. Dios también dice, Dios también dice, mi hijo, bienvenido, adelante, por favor. Amén, padre. Bueno, primeramente, tenía una pregunta, ¿es válido como se llama el matrimonio en otra congregación? Y también le quería pedir pues que... ¿Qué preguntaste, perdón? ¿Qué preguntaste? Que si es válido el matrimonio en otra congregación... quiere decir, en una iglesia no católica, evangélica. Evangélica. Ajá. Si tú eres católico, no es válido. Es decir, el sacramento se recibe en la iglesia que te dio el bautismo que te dio a Cristo Jesús y esa iglesia es la iglesia que es la una santa católica apostólica. Entonces, recibir no es el sacramento, es decir, recibir la unión civil prácticamente en una iglesia no católica es, primero, no recibir el sacramento, la unión de Dios con ustedes dos, contigo y con la pareja, si es que es tu caso. Y segundo, pues, como católico debes, más aún, tienes que casarte en la iglesia que te dio a conocer, que te dio la presencia de Dios Jesucristo en tu vida. ¿Y qué más quería preguntar, perdón? Sí, padre, no, era que también pedí la oración por mi recuperación. Tuve un accidente hace dos años y me operaron hace como 40 días la misma operación y bueno, no estaba en el proceso de recuperación todavía. Pues, vamos a ver por ti, con todo gusto, padre misericordioso, padre amantísimo, padre bueno, bendice a tu hijo, señor, con salud, restaura lo que haya que restaurar en su cuerpo y no solamente su cuerpo, pero también su espíritu, señor, que esté saturado de tu amor, de tu presencia, de tu paz y que él pueda comenzar de verdad a sentir la plenitud de tu salud, de tu presencia en su vida, mi Dios. Así sea, señor, amén. Muchísimas gracias, Dennis, Dios te bendice. Gracias, tenemos en estos momentos un correo electrónico, adelante con la pregunta, por favor. Hola, padre Pedro, una consulta, ¿cómo puedo vencer el pecado de la lujuria? Tengo 21 años y este pecado me ha atormentado por mucho tiempo, en este caso la pornografía y la autocomplaciencia. Agradeceré mucho unas palabras de aliento o consejos que pueda seguir para vencer al maligno. Gracias y saludos desde Costa Rica, Javier. Javier, Dios te bendice, ante todo, te felicito por tu honestidad. No todo el mundo estaría dispuesto a confesar algo así como tú lo has hecho y sobre todo a través de un programa de televisión. No sé quién eres, hermano, pero te agradezco tu valentía. La lujuria es uno de los pecados capitales, ¿verdad que sí? Es decir, la palabra capital significa capita, es uno de los pecados de cabeza para cometer otros pecados más. Y Satanás utiliza sobre todo la lujuria, sobre todo en nuestro sentir como hombres en América Latina para apartarnos de Dios y para llevarnos al mismo barranco. que es el infierno. ¿Y por qué digo esto? Porque el hombre por naturaleza particularmente y también pues porque nos han enseñado de esa manera, el hombre tiene que ser hombre. Yo recuerdo que cuando yo era niño a la edad de seis, siete años un tío mío y esto lo digo con toda vergüenza pero tengo que decirlo un tío mío quería llevarme un prostíbulo para que aprendiera a ser hombre. ¿Qué sé yo lo que pudiera haber hecho? No, pero yo no fui. Es decir, mi padre dijo no. Pero esa era la mentalidad y esa mentalidad ha prevalecido a lo largo de los años y el hombre que no tiene relaciones sexuales con una mujer y sobre todo antes de casarse pues se le ve como alguien extraño y tal vez alguien que sea homosexual o qué sé yo. y nos olvidamos que la relación sexual es un don de Dios para el matrimonio. El hombre dejará a su padre a su madre y a su mujer y los dos llegan a ser un solo ser y es lo que Dios quiere y un solo ser ¿cómo? Un solo ser en cuerpo y un solo ser en el corazón es decir en espíritu. Si bien es cierto que la unión sexual entre hombre y mujer es un don de Dios para que puedan vivir esa unidad a la cual Dios la llama pero también la unidad en el amor es decir cuando el hombre quiere entregarse a la mujer y la mujer el hombre no solamente debe hacerlo por placer sino más aún responsablemente como donando su cuerpo el uno al otro ¿por qué? Porque es en esa donación donde realmente se encuentra el regalo maravilloso de la unión entre hombre y mujer esposo y esposa ¿qué hacer para dejar de estar atado a ese vicio? Porque es un vicio y es un vicio horrible porque cuesta mucho trabajo desatarse uno de él la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 19 en el versículo 26 dice lo siguiente los discípulos al escuchar lo que Jesús está diciendo que es más o menos lo que yo estoy diciendo le dijeron entonces ¿quién puede salvarse? si estamos agatados a estas cosas ¿quién puede salvarse? y Jesús fijando sus ojos en ellos les dijo para los hombres es imposible pero para Dios aleluya todo es posible todo es posible y si se puede Javier si se puede vencer ese vicio que te ha carcomido que te ha asimado que te ha herido por tanto tiempo yo te invito para que empieces a ir a la Santa Misa regularmente que te confieses que hagas una buena confesión y que comiences de verdad a buscar al Señor y a poner a Cristo Jesús como prioridad en tu vida el padre Sampío de Pietrochina decía que cuando uno ora ahí Satanás no se puede meter entonces cuando sientas deseos o impulso de hacer un acto que sabes que está en contra la voluntad de Dios ponte a orar y doblate rodillas y pide al Señor que te dé la gracia para seguir diciendo no a Satanás y sí a Jesucristo va a pasar un tiempo pero ese es el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 13 que el que persevera hasta el final ese se salvará no te desporvencido y si por desgracia caes alguna vez levántate y sigue buscando al Señor sigue poniendo tus ojos en Jesús sigue yendo a misa con más regularidad recibiendo la Santa Eucaristía con más regularidad confesándote todas las veces que puedas pero con la certeza la seguridad de que Dios está contigo y que te está levantando y te está dando la oportunidad de un nuevo comienzo libre de esa atadura para que puedas regocijarte en la paz que Dios te quiere dar por lo mucho que te ama no te desporvencido mi hijo adelante con Cristo victoria tenemos un correo electrónico una pregunta adelante por favor padre Pedro bendecido día mi pregunta es sobre el cuarto mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre pero y si los padres no han sido buenos padres con uno si te han maltratado yo reconozco que mis padres no han sido buenos conmigo también yo he tenido errores de los que me he arrepentido pero el constante maltrato psicológico me pone a pensar en cómo seguir ese mandamiento si la verdad no se lo merecen me podría dar algún consejo gracias anónima de 21 años anónima y tú tú si merecías o mereces o nosotros merecemos que que Jesucristo haya muerto por nosotros lo merecíamos lo merecemos por supuesto que no pero que es lo que dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo Romanos capítulo 12 versículo 14 bendigan a quienes los maldigan bendigan a quienes los maldigan bendigan y no maldigan ustedes y finalmente dice San Pablo no te dejes vencer por el mal más bien vence el mal a fuerza de bien eso de ojo por ojo y diente por diente para los cristianos no puede existir porque nos estamos hundiendo más y más en una situación pecaminosa al no reconocer que estamos llamados a perdonar y perdonar de corazón y amar a esa persona que nos ha hecho daño tu papá y tu mamá te hicieron daño no solamente eres tú verdad la que tengo que en alguna forma experimentar el dolor de un rechazo por parte de papá y mamá yo creo que en alguna forma todos nosotros porque nadie te pisa los calles solamente aquella persona que está cerca de ti y en alguna forma pues papá y mamá nos han lastimado y nosotros hemos lastimado también a papá y mamá y tú bien nos reconoces entonces mi invitación para que estés en paz de verdad es perdona a tu padre y a tu madre y ayúdalos en todo lo que tú puedas que algún día cuando tu papá y tu mamá fallezcan que tú puedas decir hice todo lo posible por servirles de nuevo bendice a quien te persigue bendice y nunca más digas que Dios te bendiga mi hija tenemos a Melissa de New Jersey vía telefónica Melissa me escucha si hola padre buenas tardes muy buenas tardes bien por la gracia de Dios que tal todo bien todo bien todo bien adelante con la pregunta le tengo una pregunta sí adelante porque tengo una curiosidad sobre el matrimonio qué bueno sé que para nosotros los católicos se nos manda a casar por la iglesia y que ese es el verdadero matrimonio que el sacramento y estar en la gracia de Dios pero tengo amistades que son hindúes o son cristianos de otra denominación o judíos y tengo la duda o la curiosidad de saber si ellos también están en la gracia de Dios o están ellos fuera de la gracia de Dios porque a nosotros los católicos se nos requiere casar por la iglesia y la mayoría del mundo está fuera o casado fuera de la iglesia están ellos en pecado mortal también bueno pues eso sí son fornicaciones cierto el no estar casado con la bendición de Dios es decir el matrimonio es un invento de Dios no es un invento del hombre ahora cuando dice la gente bueno pues a los hombres se pueden casar a los mujeres se pueden casar eso no es de Dios el invento de Dios es el matrimonio de hombre y mujer el hombre dejará a su padre a su madre si unirá a su mujer los dos será un solo ser y Dios al unirlos los bendijo dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28 Dios los bendijo pero el problema es que nosotros queremos ser lo que nos viene en gana si y estamos equivocados porque porque toda acción tiene una consecuencia y no solamente vamos a pagar esa consecuencia nosotros pero también nuestros hijos y los que vienen detrás con qué fuerza moral tú le puedes decir a tus hijos hagan esto hagan el bien pero sin embargo tú no estás haciendo para nosotros los católicos es importante casarnos por la iglesia ¿por qué? porque necesitamos a grito la presencia de Dios en nuestra vida y cómo va una pareja a vivir hasta que Dios lo separe hasta que la muerte lo separe si realmente no tiene a Jesucristo en el centro de su vida es muy difícil muy difícil aún y bien dice el Papa Francisco aquellos que están casados por la iglesia realmente pues no están viviendo como Dios pide porque viven como perro y gato y eso es lo que Dios quiere si nosotros leemos el pasaje de la carta de San Pablo los Efesios capítulo 5 vemos como el apóstol nos dice que el hombre tiene que someterse a su esposa como Jesucristo se sometió a la iglesia y la esposa tiene que someterse a su esposo porque al fin y al cabo es la cabeza del hogar pero cabeza no para imponer sino que para servir como Jesucristo que viene no a ser servido sino que a servir entonces los católicos necesitamos el sacramento del matrimonio aquellos que se van a casar porque si no estamos fornicando es decir estamos teniendo relaciones sexuales ilícitas ¿por qué? porque la relación sexual es realmente pues un don de Dios para aquellos que contraen matrimonio en la presencia de Dios ¿qué pasa con aquellos que son de otras religiones? que son tal vez hindús o son budistas o son evangélicos o lo que sea pues ellos según su conocimiento tienen que responder al llamado de Dios de vivir esa unidad en Cristo Jesús cada cual tiene que tomar su decisión yo no diría que están cometiendo pecado porque si no saben nada mejor pues están haciendo lo que ellos pueden pero para uno que es católico y sabe cuál es la diferencia en no casarse por la iglesia pues es una falta grave una falta bien grave que Dios te bendiga mija tenemos en estos momentos un correo electrónico una pregunta adelante por favor muy buenas padre mi esposa es cristiana y yo católico es recomendable seguir con esta relación hay un sentimiento pero la fe es diferente está bien o mal en este momento estamos separados por nuestra fe mil gracias y bendiciones Edwin Giovanni Edwin Dios te bendice mi hijo pero no están separados por la fe están separados por su soberbia perdona que te diga así pero es cierto es decir no yo yo soy el que mando aquí yo tengo la verdad no yo soy la que mando aquí yo tengo la verdad no se va a hacer las cosas como yo digo no las cosas como Jesús no es de Dios hermano yo no sé si ustedes tienen hijos pero si ustedes tienen hijos que clase de ejemplo de vida cristiana le están dando a sus hijos es decir que qué significa amar a la otra persona pues hacer que la otra persona sea feliz es decir que esa persona pueda recibir el mismo amor de Dios a través de tu persona y lo mismo tu esposa hacia ti mira si ustedes comenzaran de verdad a vivir como Cristo nos pide y qué es lo que Jesús dice pues lo que Jesús dice es les doy un mandamiento nuevo aménselos unos a los otros como yo los he amado entonces el mundo creerá que tu padre me has enviado y qué significa amar como Jesús estar dispuesto a darlo todo porque tu esposa no puede continuar en su iglesia y tú en la tuya cuál es el problema cuál es el problema es decir tú trata en la mejor forma posible de acercarse cada día más al Señor de tu recibir la palabra de Dios ustedes son cristianos no solamente es cristiana tú eres cristiano también y tú eres cristiano en la primera iglesia fundada por Jesús que es la iglesia que es una santa católica y apostólica es Cristo quien la funda por eso somos cristianos pero la palabra cristiano significa el discípulo de Jesús o el que actúa como Jesús entonces la palabra de Dios en Lucas capítulo 6 versículo 36 al 40 dice que el discípulo no puede ser diferente al maestro y cómo actúa Jesús Hechos capítulo 10 versículo 38 haciendo el bien haciendo el bien y dice el Señor Jesús si el discípulo se deja formar llega a ser como el maestro ¿actuaría así Jesús como tú estás actuando con tu esposa? ¿actuaría así Jesús tu esposa actuando contigo? por supuesto que no ¿qué clase de ejemplo están dando otras personas? ah somos cristianos pero estamos haciendo lo opuesto totalmente a lo que Jesús nos pide que es el amar y amar hasta las últimas consecuencias sigue tú yendo a la iglesia católica sigue tú confesándote sigue tú recibiendo la Eucaristía sigue tú dejándote que Jesús te transforme por dentro y por fuera a imagen de semejanza suya tal vez algún día tu esposa viendo el cambio que tú has dado ella decida seguirte en la iglesia que Jesús funda que es la iglesia católica número telefónico para que se comuniquen con nosotros 205-271-2924 205-271-2924 vamos a una pequeñísima pausa regresamos en cuestión de momentos por favor no se vayan quédense con nosotros gloria honra y alabanza al rey de reyes señor de señores jesucristo hermanas y hermanas bienvenido a este segmento de su programa conozca primero su fe católica soy el padre Pedro Núñez tenemos a María de Bakerfield California en la línea María me escuchas mi padre lo escucho bienvenida adelante María ay padre pues que emoción escucharlo para mi es una alegría y una bendición gracias María muy agradecido mi padre Dios lo bendiga siempre de tenerlo personas como usted en la radio un apostolado precioso y un siervo de Dios que lo queremos mucho padre gracias hay un poquito de estática no sé si se puede hacer algo para eliminarla adelante por favor sí padre yo tengo yo tengo unas preguntas pero una que quería hacerle es este mire hace un par de meses tuve una fiesta y la suegra de mi hija bendijo la casa con agua bendita ajá y que tenía que ser con perfume de mujer y unas ramitas y unas ramitas y mi pregunta ¿es correcto de su padre? primera vez que escucho eso María primera vez es decir el agua usualmente pues la bendice un sacerdote es un sacramental no es un sacramento hay diferencia entre sacramento y sacramental el sacramento es la presencia de Jesús en una situación particular por ejemplo el bautismo o el matrimonio o la santa eucaristía que es la misma vida de Jesús que se nos da en la santa comunión pero el sacramental es algo que nos recuerda de nuestro bautismo ¿verdad? sobre todo en este caso la agua bendita no hay ninguna parte de las prescripciones dadas por la iglesia que se diga que tiene que ser perfume de mujer eso eso me preocupa está un poco raro ¿no? y además de eso pues que lo haga una señora pues si no hay sacerdote disponible pues está bien si no hay un diácono disponible pues está bien que lo haga un laico pero debería ser un ministro ordenado de la iglesia quien bendiga ¿sí? porque al bendecir lo que estás haciendo es invitando al Señor Jesús en esta situación pues a tu casa al lugar de tu residencia y es como que buena disposición el que se invite a una persona que representa a Dios para la comunidad pero si no hay esa oportunidad pues entonces puede ser un laico pero no usar perfume de mujer eso nada que ver con la bendición de una casa si quieres una ramita pues se puso la ramita no hay ningún problema pero eso es todo ¿no? así que María eso es lo que te puedo decir en referencia a la bendición que tuviste en tu casa yo estoy seguro que Dios la bendijo y al fin y al cabo pues eso es lo que importa sí Dios te bendiga vamos a ver una pregunta con un correo electrónico adelante por favor Padre Pedro tengo diferencias con mi hermano porque él sigue en redes a un cristiano pero quiero que él siga un católico él dice que es lo mismo seguir a un cristiano que a un católico entonces quisiera saber si un católico puede leer una Biblia cristiana gracias Nasli Nasli primero que todo por el amor de Dios ¿qué eres tú entonces? si tú no eres cristiana ¿qué cosa eres? por favor están los cristianos evangélicos y están los cristianos católicos los cristianos católicos pertenecen a la iglesia fundada por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles entonces no sigamos diciendo los cristianos católicos porque entonces ¿qué somos nosotros budistas? maometanos ¿qué somos? por supuesto somos católicos la iglesia fundada por Jesús así que tengamos eso bien en claro igual que la Biblia no que la Biblia realmente es de los protestantes evangélicos con todo respeto no la Biblia es un libro católico es establecido por la iglesia católica y es proclamado como palabra de Dios en el concilio de Cartago en el 395 de nuestra era estudiamos un poquito más por favor sí porque a veces como que cualquier viento de doctrina como dice San Pablo Efesios capítulo 4 versículo 12 al 14 nos lleva al error entonces tenemos que tener mucho cuidado mira primero que todo seguir a un un evangélico en lo que dice no todos los evangélicos tienen la misma teología no todos creen en lo mismo entonces pasa a tener una confusión terrible entre los que creen que el bautismo tiene que ser sumersión otros que creen que el bautismo puede ser por emersión por agua que se le ponga en la frente es decir hay un montón de diferentes posibilidades de acuerdo a los evangélicos y todos pues están unos dicen una cosa otros dicen otra cosa lo mismo por ejemplo con el matrimonio unos hablan del matrimonio que es una bendición de Dios otros dicen que es solamente pues un estado civil más que otra cosa donde Dios está presente pero eso es todo hay mucha diferencia entre las diferentes teologías de los evangélicos por otra parte los cristianos católicos tenemos un magisterio que enseña una sola doctrina y para eso tenemos el credo que es lo básico de lo que creemos como cristianos católicos yo sugiero si si tu hermano está de acuerdo que de vez en cuando sintonicen al padre Luis Toro el padre Luis Toro tiene montón de preguntas y respuestas y él pues debate mucho con evangélicos y ahí te vas a dar cuenta que no todos tenemos la misma teología y la pregunta es pues cuál es la teología que realmente debemos de escuchar y aplicar pues es la teología que Jesús nos da a través de la iglesia que él funda la palabra y nos dice en el evangelio según San Juan capítulo 12 versículo 16 en adelante él promete el Espíritu Santo para qué para que el Espíritu Santo nos enseñe la verdad que es una sola y la verdad nos haga libres evangelio según San Juan capítulo 5 y esa verdad la recibe la iglesia primitiva la iglesia naciente el día pentecostés hechos capítulo 2 versículos de 1 al 10 entonces por el amor de Dios no todas las teologías son iguales no todas las enseñanzas son iguales hay diferencia entre unas y otras entonces primero estudiamos nuestra fe católica conozca primero su fe católica y después ya podemos como que analizar otras doctrinas pero si no sabemos la doctrina de la iglesia que Jesús funda nos vamos a enredar todos y al fin y al cabo vamos a estar todos desviados ojalá que esto te haya ayudado tenemos un correo electrónico una pregunta adelante por favor buenas padre Pedro lo felicito por su bello programa la iglesia adventista afirma que el verdadero bautismo es por inmersión ya que las personas son conscientes de que son pecadores está bien que después que Jesús nos enseñó todo lo que teníamos que hacer para llegar al padre aparezca esta nueva religión que lo represente en este mundo contemporáneo está bien que guardemos el sábado saludos y gracias Francisco desde Venezuela Francisco muchísimas gracias que Dios te bendiga primero que todo la comunidad adventista del séptimo día comienza en 1836 1836 y es fundada por una mujer apellido White aquí en Estados Unidos entonces como yo voy a seguir una mujer por muy santa que sea pero que ella dice que no que la iglesia fundada por Jesús tiene que ser renovada y la renueva a su gusto y antojo usando pasajes bíblicos que nada tiene que ver Jesús dice claramente en el evangelio de San Juan capítulo 17 versículo 21 Padre que todos sean uno que todos sean uno como todos somos uno y cada vez que hay un rompimiento cada vez que hay un sisma en la iglesia la iglesia se va viviendo más y eso es algo que desafortunadamente ha ocurrido entre los evangélicos si bien es cierto que la iglesia católica ha tenido situaciones muy difíciles a lo largo de 20 siglos 21 ya por otra parte los evangélicos se han seguido dividiendo y dividiendo y dividiendo y hoy día hay más de 36 mil iglesias evangélicas diferentes y no están en comunión las unas con las otras ¿por qué? porque tienen diferentes teologías aunque todos creen en Jesús como Señor y Salvador como un único camino pero después de eso hay un montón de diferentes criterios que cada cual usa según lo que cada cual piensa que debe ser en el caso de los adventistas por ejemplo ellos practican el día sábado como día de consagrar a Dios entonces ¿qué es lo que pasa con el día domingo? el día en que Jesús resucita nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento nosotros somos la nueva alianza estamos en el Nuevo Testamento y desde el principio si vamos a los hechos de los apóstoles en el capítulo 20 versículo 7 vemos como se reunían los cristianos ¿para qué? aquí Dios lo dice para la fracción del pan para la eucaristía ellos no tienen eucaristía y si tienen eucaristía lo que están diciendo es que la creen pero en forma simbólica pero Jesús no dijo que que comiéramos su carne y su sangre viviéramos en forma simbólica Él dijo el que coma mi carne y de mi sangre tiene vida y el que no la come no tiene vida ¿por qué? porque Jesús es la vida yo soy el camino soy la verdad y soy la vida nadie va al Padre sino otra vez a mí Jesús no solamente viene a nosotros y se rinde una cruz en el Calvario para que en Él tengamos vida y salvación eterna pero continúa dándose en un momento eterno en cada Santa Comunión ¿para qué? para que podamos unirnos a Él y para que su vida pueda fluir en nosotros y recibir la fuerza el poder del Espíritu Santo de Dios para que en Él podamos tener vida y un día vida plena en su gloria en el cielo por el amor de Dios es decir podrán tener los salventistas como los bautistas como los pentecostales como todos los demás buenas intenciones yo no digo que no pero no ninguna de ellas es la iglesia fundada por Jesús entonces si ninguna de ellas es la iglesia fundada por Jesús entonces si Jesús fundó no solo la iglesia para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres entonces ¿qué hacemos nosotros yéndonos a otras iglesias? ayer estaba hablando con una persona un señor que me decía que porque el Papa Francisco había hablado de Raúl Castro y había dicho que él tenía pues cierta admiración por Raúl Castro que se iba a ir a otra iglesia es decir el Papa no me va a salvar el Papa puede ser vicario de Cristo pero el Papa tiene su propio modo de pensar mientras él no se meta con la doctrina de la iglesia él tiene su modo de pensar como cualquier otro yo no voy a seguir al Papa yo voy a seguir a Cristo y si lo que me dice el Papa está de acuerdo con la doctrina de la iglesia que es una doctrina milenaria más de dos mil años bien si él me dice otra cosa que va en contra de la doctrina de la iglesia va en contra de mi conciencia también no tengo por qué aceptar esa esa disposición que el Papa presenta no por el amor de Dios seamos cristianos de verdad cimentados en la roca que es Jesucristo entonces conoceremos la verdad en la iglesia de Jesús y la verdad nos hará libres quiero recordarles hermanos y hermanos que muy pronto ya será la celebración familiar de WTN el primero de octubre en Phoenix Arizona tendremos charlas tiempo para compartir con ustedes actividades para niños confesiones adoración al Santísimo Hora Santa la Santa Misa un gran concierto Martín Valverde y mucho más los esperamos a todos en Phoenix Arizona les invito también a una predica y Hora Santa titulada en busca de la iglesia de Jesucristo esto se va a llevar a cabo en el Orange County área muy cerca de Los Ángeles en California el próximo 12 de noviembre para más información visite por favor la página web ccc travelgroup.com diagonal Padre Núñez o llamen a Canterbury Pilgrimages al número telefónico 1-800-653-0017 también pues queremos recordarles que esperamos sus preguntas sus comentarios por favor comuníquense con padre pedro arroba ewtn.com padre pedro arroba ewtn.com que el Señor les bendiga en abundancia este día por siempre nos come su santa paz en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo vayan con Dios Dios siempre irá con ustedes que pasen un día muy feliz y hasta la próxima Dios mediante de la próxima